Este es el segundo día de actividades de Misión 12, y aunque el día ha amanecido un poco nublado, no ha sido impedimento para que más de 200 jóvenes visiten la playa de Tuxpan. Ellos se han dado la tarea de limpiar la playa y de predicar a Cristo Jesús a cada persona que se han encontrado. Esto es Misión 12. Cuando empezamos a recoger la basura, un par de señoras, una muchacha y una señora más grande, nos pidieron un guante y nos pidieron también una bolsa negra y junto con nosotros se pusieron a levantar la basura. Este, creo que una se llamaba María, me parece, y las invitamos a la campaña del rato, ellas muy contentas, dijeron que posiblemente asistirían. Y pues fue una bonita experiencia porque tomaron nuestro ejemplo y se pusieron a levantar con nosotros todo tipo de basura. Y pues nos dijeron que éramos un gran ejemplo y éramos personas a seguir. Jóvenes que inspiran y jóvenes que motivan a otros jóvenes a seguir y a hacer las cosas correctas por el bien de la humanidad y también para conocer a Cristo Jesús. Cuéntanos lo que has hecho el día de hoy, a qué hora se han levantado, a qué hora se han trasladado y cómo han compartido a Jesús a los demás. Muy bien, pues la hora de levantarse es desde las 6 de la mañana, devocional, estar estudiando la lección de ir a desayunar, que a las 9 emprendimos el viaje a la playa para poder participar en la limpia de toda la orilla de la playa, la carretera y nuestras playas como pueden ver aquí. Hemos estado trabajando arduamente, tenemos que llegar hasta aquellos rumos de la termoeléctrica y estamos siguiéndole a este trabajo. Así como las olas llegan a la playa, la esperanza llega a las personas y es a través de los jóvenes de la iglesia adventista que pueden los demás conocer el mensaje del advenimiento y tener esperanza. Se han formado grupos de oración donde visitan a cada persona que está en la playa para pedirles si quieren orar por ellos. Tienes grandemente y las colocamos en tus preciosas manos para que tú puedas ser con ellos siempre. En Cristo Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos humildemente. Amén. Amén. Nos dio mucho gusto haberla conocida. Dios la bendiga. Amén. Yo me llamo este Eusebio Braulio Martínez, me dedico a artesanía de mármol. Sí, a trabajar, a hacerla y venderla y pues estar aquí en la playa trabajando. No, pues siguiendo visitar a la gente como ahorita lo están haciendo, que andan visitando como aquí, que les andan más que todo indicando, enseñando, dándoles un rato, como se podría decir, como te enseñan todo esto y pues que les echen muchas ganas y que sigan invitando a la gente, unirlas al Señor, que es lo que todos queremos, estar con Jesús y más que todo.